¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo un nuevo video en el cual va a ser el video número uno de un curso de cactus y suculentas que voy a darles a ustedes para que conozcan un poco más sobre estas plantas. En este primer video solo vamos a hablar un poco sobre los cactus y suculentas. Va a ser una serie de videos en las cuales ustedes van a aprender muchas cosas sobre estas plantas y créanme que no deben de perderse ningún video. Aquí tengo algunas de las suculentas que tengo yo, algunos de los cactus y suculentas, como pueden ver. Tengo una gran variedad solo aquí, no traje todas las plantas. Tengo aquí unas macetas en donde pues tengo las principales, que es este cactus viejito, el que todos le llaman. Tengo también cactus monstruoso, como vemos a continuación. Una opuntia, como la vemos ahí, también es una opuntia baby rita. Tenemos también por acá lo que es esta especie de sedun. Tenemos esta hechevería por ahí, un astro, un astrophytum. Tenemos por allá también otro sedun, una euforbia. Tenemos una crásula ovata, mejor llamada oreja de Shrek. Y tenemos una cantocereus o mejor llamado como castillo de hadas. Voy a darles una pequeña explicación sobre las suculentas. Las suculentas son también conocidas como plantas crasa. Son capaces de almacenar una gran cantidad de agua en sus hojas y tallos, los cuales las hacen muy resistentes a los diferentes cambios bruscos de clima. Por ejemplo, en las temperaturas altas del verano. Al igual que los cactus, necesitan alrededor de 4 a 8 horas de sol diariamente. No se pueden cultivar dentro de casa a menos que estén en la orilla de una ventana en donde le dé luz indirecta de sol, pero alrededor de 4 a 8 horas si no va a presentarse ahí un problema, lo que es la etiolación. Que después voy a hablar en otro video sobre ese tema. El cual créanme que les va a interesar mucho, ya que he visto que muchas personas no conocen sobre muy bien del tema. Son unas plantas que están catalogadas de que no necesitan muchos cuidados y en realidad así es, no necesitan mucho cuidado, pero tampoco debemos de dejarlas a la deriva. Ya que puede pegarle alguna plaga a nuestra planta y propagarse a las demás plantas que tenemos alrededor y pues obviamente no sería nada conveniente para nuestra colección de cactus y suculentas o para nuestro jardín. Más que nada en este curso les voy a mostrar reproducción, riego, sustrato y quiero hablar con ustedes algunos temas en los cuales pues van a aprender muchas cosas nuevas sobre estas plantas. Créanme que para mí es un honor estarles mostrando toda la información que les voy a mostrar ya que con la experiencia que he tenido en estas plantas pues he adquirido buen conocimiento. Y pues créanme que no se van a arrepentir de llevar este curso que es completamente gratuito y ustedes van a aprender a ser o mucho mejor a cuidar las plantas que como lo hacían anteriormente. Y pues bueno, espero y les haya gustado este video. Si les gustó, dejen un increíble like. Si no les gustó, de igual manera dejen un like para apoyar el canal. Suscríbanse para ver más videos como este y cualquier duda o comentario déjenlo aquí abajito del video. Al igual, si quieren que hable de algún tema en específico. Los veo hasta la próxima.